¡Porque te quiero! ¡Porque te quiero! ¡Porque te quiero! ¡Quiero, quiero, quiero! ¡Ahí! ¡Ey! Y ahora, y para siempre, los juntos, ¡buen amor! ¡Una vueltecita! ¡Y esa vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y dónde está la mancha más alegre! ¡Arriba, arriba! ¡Y lo que no volviste! ¡Bueno, ¿cómo es eso? Hoy vienes arrepentida, y es tarde para nuestro amor ¡Y a todo! ¡Ey! ¡Está perdido! Porque tú, lo que hiciste así ¡Comienza fuerte! ¡A que volviste! ¡Lumbo, llumbo! Todo lo nuestro, se terminó ¡Una pasión! ¡A que volviste! ¡Ya no te quiero! ¡Lumbo, llumbo! Todo lo nuestro, se terminó ¿Se acuerdan de esa canción? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan o sea al fondo de esa canción? ¡Sí o no! ¡Porque todo el mundo! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Y las chicas gritan todo! ¡Ay, ay! ¡Ay! La nueva era de los puntos del amor Con paz y más sabor ¡Dice! ¡Mállate, mállate! Hoy tienes que... ¡Mállate, chicas! Y asarte para nuestro amor Y a todo... ¡Bien! ...está perdido sin oro de risa ¿Por qué? Porque tú lo quisiste así ¡Cantamos! ¿A qué volviste? ¡No, yo no! Todo lo nuestro se terminó ¡Ey, Salima! ¿A qué volviste fuerte? ¡Yeah! ¡No, yo no! Todo lo nuestro se terminó ¡Y con lo fuerte de amor! ¡Bien! 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 Mira son很多 500 500 yberly y racism. Las palmas se rían, eso de aquí para allá de aquí. De aquí para allá, de aquí para allá. ¡Para Jimmy! ¡Es ahí! ¡Los Putos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Escucha, escucha! ¿Quiénes son más alegres? ¿Quiénes son más alegres? ¿Los hombres o las mujeres?